Vibra mi cuerpo Debe ser de la emoción Porque conocí a un muchacho bailador Vibra mi cuerpo Debe ser de la emoción Porque conocí a un muchacho bailador No quiero tanto Y no sé qué voy a hacer Porque se metió dentro de mi corazón Mi alma se encuentra enferma Porque no puedo Aunque quisiera un día conquistar su amor Primera vez que me sucede en la vida Sé que un querer me lleve a la perdición Primera vez que me sucede en la vida Sé que un querer me lleve a la perdición Yo que al destino le ganaba en las batallas Me tiene loca muchachito bailador No tengo paz Si cada día te recuerdo Sinceramente me provoca esto más error Por el Arauca, por el Mente y Casanare Y en el Bichada tú eres el campeón Por el Arauca, por el Mente y Casanare Y en el Bichada tú eres el campeón Por conservar de mí ya no las temblanzas En homenaje te compuse esta canción Porque cuando bailas y repica un zapateo En los festivales retumba como un cañón Con tu sombrero y tu vestir tan cruyito Y cuando bailas esa bonita expresión Y cuando bailas esa bonita expresión Eres la envidia de todos los bailadores Y eres ejemplo de nueva generación Y en Venezuela y en Colombia te respetan Y en el Monopo tienes un sitial de honor Que más quisiera que me diera una mirada Una mirada muchachito bailador Que más quisiera que me diera una mirada Una mirada muchachito bailador Y ser la musa de todos tus zapateos Y que algún día sea la dueña de tu amor Para colmarte de caricias y de besos Y que mi amor sea tu mayor galardón A Dios le pido de corazón que proteja A mi muchacho de toda murmuración Para que vaya por el mundo defendiendo La jerarquía de nuestro bello folclor Y nuestra música sea de lleno la primera En Colombia entera y en toda la creación